... Escuché lo que decía Aníbal Fernández, ¿verdad? Somos conscientes de que... ...la primaria... ...es un trámite que hay que llevar a la práctica... ...pero entendemos que es un trámite... ...y que después tenemos el debate... ...que tengamos que dar con... ...los distintos candidatos y gobernadores. Perdón, ¿qué quiere decir que es un trámite que ya se da ganador? Yo siento que sí, yo siento que sí. Bueno, trámite. Primero pensé que era porque hay que hacerlo... ...y es engorroso. Después dijo que era fácil, digamos. Yo soy muy respetuoso de la opinión de los demás. La única diferencia es que los trámites... ...se hacen en un escritorio... ...y en los despachos oficiales... ...y la elección en la que vota es el pueblo. Esa es la pequeña diferencia. Por eso yo creo que si hay algo que tiene la política... ...es un proceso de cambio permanente... ...porque está compuesta por lo que veo... ...por lo que yo siento, por lo que queremos... ...y en la política ninguna cosa es igual a otra. Lo peor que nos puede hacer es ser... ...pronósticos de cómo se va a comportar... ...cada uno de los vecinos, cada uno de los bonaerenses. Yo creo en nuestra gente. Yo quiero mirar a los ojos a cada vecino de nuestra provincia... ...y decirles cuáles son nuestros sueños. Yo siento profundo respeto a nuestro pueblo. Yo no me atrevería a decir... ...que la expresión libre y soberana... ...del pueblo de la provincia de Buenos Aires... ...es un trámite. Porque sería pensar que uno maneja a la gente como maneja un expediente. Al pueblo hay que convencerlo. Hay que enamorarlo. Hay que darle proyectos y propósitos compartidos. Y me parece que ese es el desafío que tenemos los dirigentes.